Porque el ayuntamiento de esta ciudad nos deniega sistemáticamente cualquier centro municipal para organizar cualquier tipo de acto. Con esto también os quiero hacer partícipes de que estamos en esta plaza, primero porque tenemos la necesidad y el DNI ya impreso, o el ADN mejor dicho, de que somos un movimiento asambleario. Pero es que o lo hacemos aquí o no podemos hacerlo en otro lado, porque el ayuntamiento de esta ciudad nos deniega sistemáticamente cualquier centro municipal para organizar cualquier tipo de acto. Entonces es una de las cosas que cuando volvamos a reconquistar la ciudad, a toda la ciudadanía, cambiará. Bueno, empezaré dando una breve introducción sobre esa cosa tan horrorosa y tan cotidiana que es la corrupción. Bueno, 57,8% de los municipios murcianos están afectados por la corrupción, siendo la ciudad, o sea, la comunidad autónoma española con más casos por número de municipios. 40 casos para 45 municipios. Algunos municipios tienen más de un caso, como es el caso de Murcia, que tenemos el caso Barraca y el caso Umbra, que todos tienen unos nombres bastante sonoros, como Umbra, Cerrichera, Barraca, Nuevo Cartago, Tótem, Biblioteca, San Esteban, Trampolín, los cuales dentro de estos sonoros nombres nos encontramos con desmanes como delitos contra el patrimonio, cohecho, contratación irregular, falsedad de documento público, delito contra el medio ambiente, trato de favor, etc. En los últimos días ha surgido otro nuevo caso, que es el pago de viajes de placer al exconsejero Marqués, imputado en el caso Cerrichera, y al anterior presidente de la comunidad murciana, el señor Barracárcel. Pagos de viajes de placer hechos por la hermandad farmacéutica, la misma cooperativa, de los cuales estos dos señores han sido miembros desde el año 2000. Esta empresa es la principal proveedora de medicamentos del Servicio Murciano de Salud, que genera todos los años un agujero millonario, porque nunca se ha planteado formar una central de compras que regularice y que priorice y que optimice los precios, no comprar siempre al único proveedor que se impone. La verdad es que hablar de corrupción es hablar de una tremenda red, una maraña de clientela donde los mismos nombres se repiten hasta la saciedad. Nombres que luego efectivamente son personas muy bien dotadas que sirven para un cargo o para otro, porque todos conocemos casos que han sido consejeros de una cartera, consejeros de otro área, en fin, de tal manera que siempre tiene uno la sensación de que estamos manejados por las mismas personas como si no hubiera gente capaz y dispuesta y además bien formada para detentar esos cargos públicos. Estos señores nos han metido en proyectos megalómanos y absolutamente innecesarios, como puede ser el aeropuerto de Corbera. Aeropuerto sin aviones, que cada año nos dicen una fecha distinta para su apertura. Aeropuerto que nos cuesta diariamente a todos los murcianos, aunque el señor Barcárcel nos dijo que no iba a costar ni en duro, pero cuesta la friolera de 22.000 euros al día. Esto hace un total de 660.000 euros al mes. Suficiente dinero como para hacer frente a esa ley de dependencia que está aparcada o afrontar problemas tan serios como las becas comedor o el riesgo de pobreza que tienen los niños murcianos, donde hace poco saltaba la noticia que las familias murcianas que sean tan sumamente valientes de tener un tercer hijo directamente tienen el 50% de posibilidades de entrar en la pobreza más absoluta. Estos señores con esas ideas tan sumamente ocurrentes nos han metido, aparte de un aeropuerto sin aviones que en el caso de que alguna vez funcione los dos primeros años solamente podría tener tráfico para un millón de viajeros, además absolutamente innecesario teniendo un aeropuerto internacional del calibre de Alicante a 40 minutos de la ciudad o el de San Javier, que es más modesto, pero igualmente efectivo y además pagado y más que amortizado. Pues siguiendo al hilo de estos proyectos tan sumamente delirantes, los cuales han sido tomados esas deliberaciones y esas decisiones en despachos cerrados sin ningún tipo de participación ni de conocimiento de la ciudadanía, pues ahora uno de los muchos más puede ser el proyecto Paramount. El proyecto Paramount está denunciado por ecologistas en acción, puesto que el 21% de los terrenos que quieren utilizar están dentro de un parque natural protegido, que es el parque de Carrasco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!